Será el próximo día 24 de noviembre. La UCAM abrirá sus puertas a los alumnos en los últimos años de la ESO, Bachiller y Formación Profesional. Todo a fin de acercarles al mundo de las telecomunicaciones a través del grado que incluye en su oferta académica en esta materia. Hemos lanzado una invitación general a todo lo que son los centros. También la Dirección General de Telecomunicaciones está apoyando este evento muy fuerte junto con la Fundación Integra. Porque es una realidad que el sector tecnológico tiene una demanda muy alta, pero sin embargo no son muchos los alumnos que optan por apostar por las ingenierías últimamente. Precisamente para despertar el interés entre los más jóvenes se ha preparado toda una jornada de actividades a la que está previsto que acudan unos 200 alumnos y docentes de centros educativos de toda la región. Lo vamos a hacer de una forma muy interactiva. Queremos que los alumnos que vengan, que esperamos que sean alumnos interesados en hacer una carrera tecnológica o interesados en la ciencia y la tecnología, vean de primera mano lo que las empresas les van a contar en cuanto al futuro que tienen con esta profesión o con profesiones de este ramo. También queremos potenciar que las chicas, que las mujeres estudien ingeniería, porque también es un colectivo que no siente o de momento no está sintiendo una gran atracción por estas carreras, pero sin embargo nosotros tenemos la prueba irrefutable de que las mujeres que están estudiando telecomunicaciones con nosotros están obteniendo unos resultados fabulosos. La idea es dar a conocer a los asistentes al Telecodey todas las opciones que se presentan en este entorno profesional. Les vamos a presentar una pequeña muestra de las aplicaciones que tienen las telecomunicaciones al mundo de la salud, al mundo del deporte, porque somos un instrumento de la tecnología que ahora mismo se utiliza por parte de muchísimos colectivos y estamos aportando muchísimo en muchos campos. Porque el de las telecomunicaciones es un sector de futuro que ofrece a los egresados grandes oportunidades laborales. Gracias. 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 Gracias.